¡Mercedes, ¿dónde estás? Hemos visto que aquí hay un montón de cajas. ¿En alguna podrá estar ella? No la conozco. Pero igual está ahí dentro. Si la sacamos, igual se la puedo presentar. ¿Mercedes, estás ahí dentro? ¿Eres Miki o eres Mercedes? ¿Mercedes? Que salga inmediatamente, a ver. ¿Mercedes? Pues no, que no hemos encontrado a Mercedes Mila. Y es que este año, Gran Hermano lo va a presentar Jorge Javier Vázquez. Y por eso nos hemos venido a la calle para saber lo que opináis vosotros. ¿A quién de los dos presentadores preferís? Así que aquí comienza la voz del pueblo. Habla, pueblo, habla. Tuyo es el mañana. Habla, pueblo, habla. Habla, Sintemón. Habla, Sintemón. ¿Mercedes? ¿Has visto a Mercedes Mila? No. La ha raptado. Busco a Batman. Estas gilipollas. No lo veo mucho. ¿Pero le gusta Jorge Javier Vázquez? Bueno, era mi vecino. ¿Ah sí? Pues cuéntenos cosas, cuéntenos cosas. ¿Qué hacía en su casa? Que vivía. ¿Crees que podrías presentarlo tú? Yes, el Joker. The best Joker in the world. El mejor Joker del mundo. Nice. Sí, yo sí veo gran hermano. ¿Y qué es mejor, Mercedes o Jorge Javier? Jorge Javier. Jorge Javier, ¿prefiere usted? Para mí sí, ¿eh? No. Pero no se vaya. Mercedes no me gusta. Mercedes, Mercedes. ¿Pero le da miedo? No, no. Ah, que se acerca a mí. Muy bien, muy bien. Pero no. Mercedes y Jorge Javier. Uy, uy, uy. ¿A quién enfrentado? Bueno, ¿qué tiene de bueno cada uno? A mí, Mercedes por la... Por la marcha, ¿no? Es lo pronto que tiene y lo que carga contra el personal. ¿Y Jorge Javier? Porque me gusta. ¿Mercedes Mila o Jorge Javier Vázquez? Es que no me gusta ninguno. ¿Pero estuvieras de quedarte con uno? A ver, pues a lo mejor con Jorge Javier porque ya Mercedes como que está un poco... Xurururu. ¿Te quieres callar? Xurururu. Un poquito. Pero esto es una pésima educación. ¿Mercedes Mila o Jorge Javier Vázquez? Mercedes Mila. ¿Por qué? Porque sí. O sea, es como comparar un huevo y una patata. ¿Estamos locos? ¿Y qué no le gusta de él? Un poquito chaquete. Un poquito... Prepotente, para mi gusto. ¿Y Mercedes no? Oye. ¿Ella más? Uy, 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 uy. Te jode. Uy, te jode. Madre mía. Mira, a mí no me... Mejoro, ve. ¿Quién más crees que podría presentar a Gran Hermano? ¿Quién se te ocurriría a ti que lo haría bien? Ah, yo. Pero ustedes las que se alegró, ¿no? Cuando dijeron que iba a entrar él. No, a mí me hace... Gran Hermano no me gusta, hijo. Jorge Javier, cuando te canses del programa, aquí estoy yo. ¿Tiene que ser Jorge Javier Vázquez, que también presenta a Sálvame? ¿Tiene que ser él? No, no necesariamente. De hecho, es que es verdad que está hasta la sopa. Por ejemplo, Jesús Vázquez me gusta. Claro, que sí, J.P. Señora, perdone. ¿Usted se ve presentado a un Gran Hermano? No, no. No. Bueno, yo sí que le veo. ¿Podrías hacernos una imitación de Mercedes Milá? Sí, cuando estaba en lo de Diario D, que le preguntaba a la gente y no que respondía. Y pensaba, no quiere colaborar. No, no, no. Hola. Hola. No quiere colaborar. ¿Veis Gran Hermano? ¿O la habéis visto alguna vez? Sí, pero no. No quiere colaborar. Bueno, para hacer un sondeo y que se note que no ha habido montaje, vamos a ir preguntando uno por uno de la gente que está en la cola para Doña Manolita. ¿Mercedes Milá o Jorge Javier Vázquez para presentar Gran Hermano? Jorge Javier Vázquez. Jorge Javier. ¿Mercedes o José Javier? José Javier. Vale, José Javier. ¿Mercedes? No opino. Hola, ¿Mercedes o Jorge Javier Vázquez para presentar Gran Hermano? A mí qué manera. Pues muy bien, señora. ¿Mercedes o Jorge Javier Vázquez para presentar Gran Hermano? Jorge Javier. Nosotros estamos de visita por Madrid. Bueno, pero puede votar. ¿Tiene voto usted? A ver, pues por el chico mejor. Por el chico. ¿Mercedes o Jorge Javier? Mercedes. Mercedes, bien en un punto. ¿Mercedes o Jorge Javier? Jorge Javier. Vale. ¿Mercedes o Jorge Javier? No, está el teléfono. ¿Mercedes? ¿Mercedes? Mercedes. ¿Mercedes o Jorge Javier? No sé quiénes son. ¿Presentados de Gran Hermano? No veo, no... Bueno. ¿Mercedes o Jorge Javier Vázquez? Yo no veo el Gran Hermano, la verdad. Bueno, pero puede opinar, sabe quiénes son, ¿no? Sí. Bueno, pues Javier. Venga. ¿Y usted? Pero, Pinec, es que es la última de la cola. ¿Usted puede ser la que desempate? Pues entonces, ¿cómo se llama el Mercedes? El Mercedes, vale. Muchas gracias. Un premio. ¿Mercedes Mila o Jorge Javier Vázquez para presentar Gran Hermano? Jorge Javier Vázquez, yo creo. A mí Mercedes Villano no me gusta mucho, entonces el otro me hace más gracia. Claro, Jorge Javier se acuerda, pero porque sale siempre en la tele. Y es marica. Y porque es marica. Claro, es así, esta, esta, esta. Claro, es esta, es esta. ¿Pero le gusta? Sí me gusta, pero me gusta mejor que Javier. Porque le va a la marcha, ¿no? ¿A quién te gustaría a ti que lo presentase y lo verías? Yo creo que no lo vería, pues me da igual que lo presentase Mister España. No hay duda, Mercedes Mila. ¿Mercedes Mila, por qué? Mejor que Javier Vázquez está, es que matizándose todo sobre él. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si lo veréis vosotros así, pero yo lo veo así. Jorge Javier es más esto que tú y yo juntos. ¿Usted tiene pinta de ser amigo de Mercedes Mila? Pues... no. Ya que te veo tan fan de Mercedes Mila, ¿nos podéis hacer una pequeñita imitación de algo que diría ella? Yo no sé, tío. ¿Y a quién prefiere? ¿A Jorge Javier o a Mercedes Mila? Es que no lo veo, pues... Yo no sé, tío. Bueno, pero fuera de gran error. Ella lo hizo bien y el que está ahora, pues lo está haciendo muy bien. Pero si me ha dicho que no lo ve, ¿cómo lo dice que lo está haciendo bien? Que no lo engañes. Lo vi el año pasado, lo vi el año pasado. O sea, no lo hacía él. Entonces, madre mía.